La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar La bala baila, la bala y la tienes que bailar Porque si tú no la bailas te la puedes disparar Van a la barriga, van a la barriga Van a la barriga, van a la barriga Una sobadita, una sobadita Todos en un pie, todos en un pie a cambiar de pie a cambiar de pie todo el mundo abajo todo el mundo arriba todo el mundo arriba saquen el pañuelo hagan una rueda pasenlos al centro pasenlos al centro pasenlos al centro aplaudiendo todos hablo viendo todos hablo viendo todos hablo viendo todos hablo bien volle hablo silencio Háganos silencio ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la bala! La bala, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la puedes parar La bala, la bala y la tienes que bailar Porque si no la bailas te la puedes parar ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez!